Bueno mi gente sean todos bienvenidos una vez más a esto que es noticias urbanas y de inmediato no vamos con la noticia del día de hoy Y en esta ocasión Tempo sorprende al mundo interpretando una canción a piano y voz de lo que será su próximo tema que lleva como título cuando se muere el amor En su cuenta oficial de Instagram el rapero Tempo publicó un video interpretando las letras de este tema que es una canción romántica Y lo hizo de una manera diferente tocando el piano y cantando a capela señores vamos a ver este video Bueno mi queridos urbanos y como ahí pudieron apreciar nos damos cuenta de que Tempo no es solamente un video Que no es solamente tiradera o reggaetón sino que también tienen la capacidad para hacer canciones románticas con letras bien cuidadas con una música bien cuidada Bueno mi queridos urbanos y esto es todo por hoy recuerden que esto es noticias urbanas no olviden suscribirse comentar y darle like Será hasta una próxima entrega